¡Hola amigos! ¿Cómo están? Continuando con nuestra serie de cómo doblar diferentes artículos alrededor de la casa, hoy les quiero mostrar cómo doblar las toallas. Les voy a mostrar dos formas diferentes de hacerlo y les voy a decir cuál es la que a mí más me gusta. Así que empecemos. Hay dos formas de doblar las toallas. Les voy a mostrar la primera, ustedes la doblan por la mitad, luego la doblan por la mitad de nuevo y luego en tres. Así. Y la segunda forma que es la que a mí más me gusta es que lo doblan en forma vertical y lo doblan en tres. Luego se dobla por la mitad y luego por la mitad otra vez. La razón por la que me gusta esta forma más que la otra es porque cuando lo ponen en el clóset se ve este lado más ordenado en lugar de esto. y la otra razón por la que prefiero esta es porque si lo tienen de esta forma, lo que va a pasar es que lo van a sacar del clóset, lo van a querer colgar en el baño, entonces se desarma y luego tienen que volver a doblarla. Si está en el clóset de esa forma, se ve mucho más ordenado y cuando lo tienen que sacar para colgarlo en el baño, simplemente lo desdoblan una vez y ya está listo para colgar. Y de la misma forma vamos a doblar las sábalas de mano. Perdón, las toallas de mano. La doblamos en tres y luego por la mitad. Y eso es todo amigos, así es como yo doblo las toallas y las ordeno en mi clóset. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.